Ya está prendido Ya, listo Buenas, buenas noches No, Marigélica, permíteme esa gente Gracias, está prendido esto ya Muy buenas, en el día de hoy Vengo a presentarle un poco lo que es Big Data No soy una experta en Big Data Mi nombre es Zuley Morosco No, ya Ya, listo Bueno, les comento Mi nombre es Zuley Morosco No soy experta en Big Data, estoy empezando en esto Soy estudiante de noveno semestre Perteneciente a Semillero de Investigación JITES Como pueden apreciar Y estudiante de la Fundación Universitaria Tecnológico Con FENAL Bueno, ¿quiénes más o menos saben qué es Big Data acá? ¿Quiénes han estado en las conferencias anteriores? ¿Referente? ¿Ninguno ha estado? Usted ha estado Perfecto ¿Quién me puede regalar un concepto pequeñito? A ver si vamos por buen camino Acá el señor, ¿su nombre es? ¿Su nombre? ¿Usted? Luis ¿Me podría regalar un conceptico de lo Pues si ha estado en las demás O lo que ha leído? Data es Este En una cantidad Considerada la información no estructurada Que no podemos almacenar fácilmente De base de datos Completando un poquito lo que dijo Acá nuestro compañero Luis Podemos decir que no es solamente Datos estructurados De eso se trata También son datos semiestructurados Y no estructurados Tengo acá un par de conceptos Algunos Digamos que estoy de acuerdo En En su totalidad Otros que son Un tanto extraños Por decirlo de una manera Este fue Uno de los primeros Que se vino hace aproximadamente 12 años Que es donde se viene a notar Más lo que es Big Data Que no es algo nuevo Como tal Dice Cada día creamos 2.5 trillones de base de datos Tanto el 90% De los datos en el mundo Han sido creados En los últimos dos años Esto es El resumen De lo que podría ser Big Data Pero por acá tenemos Otro Otro pequeño Definición Que no No está tan clara Dice El proceso de ayudar al planeta Que tenga un sistema nervioso En el que solo somos Otro tipo de sensor humano De sensor humano Está un poco abstracto Y no lo entendemos Porque no tuvimos que leer El libro que escribió Rick Smolan Hace Un par de años Pero entonces acá Gertrop Compara el sistema De Big Data Con un cultivo Cultivo en agua Dice que todos los sistemas Nosotros Los podemos cultivar Podemos hacerlo El problema es Cómo los administramos Cómo los aprovechamos Y cómo tomamos eso Que ellos no brindan Entonces en el transcurso De mi pequeña charla Le estaré comentando Acerca del concepto Que él propone Entonces ya complementando Pues Big Data Sería toda aquella Administración de información O recopilación de información A grandes masas Producida ya sería En el Savice O Petavice De todas las bases De datos estructuradas No estructuradas Y semiestructuradas Y en el 2006 El exponente De la IBM Nos dijo Que el Big Data Era el petróleo Del momento El petróleo Del mundo En ese entonces El hecho Es que El petróleo Es algo que Renovable No renovable Mientras que Los datos Pueden decir Que están persistentes Big Data No es solamente Social Media No sé La mayoría de gente Cree que Big Data Es solamente esto Todo lo que Nosotros producimos En las redes sociales Youtube Cualquier clase de video Big Data Va más allá de eso Bueno En Big Data Nosotros podemos Encontrar Efectivamente Todo lo que Es Social Media Todo lo que Nosotros producimos A diario Todo lo que Subimos a la web Todo lo que Consumimos Pero también Tenemos los datos Generados por humanos ¿Cuáles son los datos Que nosotros generamos? Los que generamos Con el smartphone Los test que enviamos A cada rato Los PIN Toda clase De tráfico Que nosotros generamos Eso es Big Data Puede que nosotros Creamos que De cierta forma Eliminamos ciertos archivos Pero no lo hacemos De la nube La información biométrica Huellas digitales Sistema GPS Detención de huellas Cualquier Digamos que dispositivo En este momento Que maneje La biométrica Aunque nuestro sistema Telefónica No sea Smartphone Todo teléfono Si bien saben De alguna forma Está seguido Por Por GPS Si no ¿Cómo es que la policía En una investigación X Sabe en qué momento Estabas tú En el lugar De un asesinato Por decirlo de una manera Entonces Eso también Se convierte En parte de Big Data Transacciones Estas transacciones Ya más bien Son transacciones Financieras Electrónicas Con cualquier tipo De tarjeta Que nosotros Manejamos A diario Más adelante Les mostraré Un dato Referente A las transacciones Y los datos Generados En Tumen O Machine To Machine Datos que se generan De una máquina A otra Ya sean de manera Automática Por inteligencia Artificial O cualquier otro Tipo De forma Están Digamos que Las cuatro Las tres Son tres Tres fronteras En las que se está Moviendo Big Data Inicialmente Volumen Bien es La cantidad De volumen Como ya se los he Mencionado Con anterioridad Que manejamos En Big Data No se trata De mil Ni dos mil Exabytes Por minuto Por día Que se maneja En una organización No No es solamente Los datos Que maneja Facebook Lo que maneja Twitter También es lo que puede Manejar una empresa Lo que maneja Google Lo que maneja Coca-Cola Por ejemplo Lo que maneja Oracle Entonces El volumen De la información La velocidad Que velocidad Se generan los volumen No solamente Perdón Se generan los datos La velocidad Que se genera La velocidad En la cual Tú lo puedes consultar Tú se lo puedes Brindar a tus clientes Como empresario Tus clientes Pueden recibir La información Que necesitan En el momento Que lo necesitan Y tú puedes Dar la respuesta Más acertada Seguido Está la variedad Pues Tantas bases De datos Una misma empresa Tiene muchas bases De datos Pero ahora Está la veracidad Dicen Que toda la información Tiene que ser cierta Como ya se los mencioné Con la velocidad Que lo que tú Le estás brindando Un cliente Sea lo que él Necesita Y lo que tú Sabes que es lo correcto Tú no le puedes Brindar a un cliente Las cosas Que no le van a servir Pero los estadísticos Y otras gentes Están mencionando Otras B Como el valor Por ejemplo Dicen que el valor Es otra de las B Del Big Data La información Para una empresa Y para un cliente Representa el valor Y no solamente Está el valor Ahí Si ustedes buscan En internet Ya no solamente Van a ser Tres, cuatro y cinco Hay muchas B Del Big Data Perdón Me pasé un poquito Ah Este es un pequeño Abrebocas De lo que le dije Al inicio El crecimiento De los datos Que hemos tenido De cierta forma El del inicio De los tiempos Desde ese punto Hasta el 2003 Generamos cinco millones De sabay de datos En el 2011 Generamos esa misma De datos Esa misma cantidad De datos En 24 horas Pero en el 2013 Generamos esa misma Cantidad de datos En diez minutos Y esa estadística Está tomada De hace un mes Aproximadamente Entonces ya podemos Calcular la cantidad De datos Que se maneja En una empresa Y que manejamos nosotros Y que nosotros Mimos generamos Se alcanza Espero que Alcanzan a ver Todos allá bien Bueno RFID Los que conozcan La tecnología RFID Está produciendo Diez mil veces Más datos Que tecnologías similares Como pueden ser Lectura por código De barra O cualquier otra Similar Los tweets Que se generan Al día Son 304 Por segundos Y esos son retriculados 4 mil veces Ahora bien En las transacciones El Walmart Genera un millón De transacciones Por día Mientras que Se están comprando Diez mil transacciones De pagos con tarjetas Electrónicas De cualquier tipo Ahí vemos un poco La magnitud De lo que les El mensaje Que les quiero llevar La información Que les quiero ofrecer De cierta manera En Facebook Existen 901 millones De usuarios activos Que generan Que constantemente Estamos generando Información Estamos publicando Estamos compartiendo Estamos Dando me gusta No me gusta Uniéndose a grupos Y diariamente Se están generando 2.5 bytes De datos De los cuales Como se los mencioné Ahorita El 90% De los datos existentes Han sido generados En los últimos años Esto es un estudio Que hizo La International Day Corporation Hace un año Aproximadamente Ya Está un poquito Más allá Pero miren En el 2005 Nosotros Las máquinas Y todo lo que Ya les he mencionado Empezamos a Generar 130 El sabay De datos En el 2010 Generamos 1.227 El sabay Y se espera Que para el 2015 Se estén generando 7.910 Eso en cuanto A datos Solamente En cuanto A transacciones Se espera Que para el 2020 Estemos generando 220.400 millones De transacciones Por día Entonces ya Es otro Otra pata Que le sale al gato Para que ellos Canalizan la información Para que nos sirve Big Data Los encargados Los gerentes Los encargados De marketing Para preparar Un nuevo producto Una nueva estrategia Satisfacer a sus clientes Anteriormente Que hacían Se fijaban De como les ha habido En el producto anterior Que tanta acogida Habían tenido Si le había gustado O no A sus clientes Eso a través De encuestas Y así generaban Un nuevo producto Pero ya eso Está un poco Sol esto Hoy en día Perdón Hoy en día No se basa En el pasado Diciéndole una manera Hoy en día Uno se basa En el presente ¿Por qué En el presente? Porque Ya Un momento Un momento Aquí Ay Bueno En el presente ¿Por qué? Lo que ha pasado De cierta forma Con el avance De la tecnología Y todo lo que vemos Son tendencias obsoletas Como el periódico De ayer Diciéndole una manera Entonces ellos Que con tantas Redes sociales Con tantos mensajes Que colocan Ya sea en televisión En cualquier otro medio Nosotros vemos Cómo se están moviendo Nuestros clientes Y cómo se mueve Todo el mercado en general ¿Qué podemos mirar A través de todo eso? Las preferencias De los usuarios Para así brindar Nuevos productos Y dependiendo De lo que estamos Viviendo ahora Poder Ofrecer productos Futuros Entonces ya como Si en algún momento Yo leí Que ya nosotros No podemos consultar En tiempo real Tecnológicamente El tiempo real No existe O eso es lo que dicen Muchos No estoy al todo De acuerdo Con esa teoría No sé qué dirán Ustedes allá abajo Cómo tengo los valores Del Big Data Cómo yo aprovecho La información Que me brindan Todas las herramientas Toda la información De mi empresa Bueno Se pueden hacer Servicios De Logs de servicio Existen dos cosas Cómo visualizo yo Mis servicios Y cómo puedo Diagnosticar El rendimiento De mi De mi herramienta O de lo que yo estoy Brindando Uno Es realizar El registro De visualización Con herramientas Que nos lo permiten hacer Pero no solamente Visualizarlo Tú para Poder administrar Una plataforma De Big Data Debes conocer Cada una De sus funcionalidades O al menos Que tú te vayas A meter de vaca loca Y decir Ay no Como Big Data Está sonando ahora mismo Entonces yo quiero Montársela a mi empresa Pero mi empresa Es una empresa mediana Solamente genero 500 gigas Cada mes Por ejemplo De información En comparación A lo que ya le he mencionado Que puede ser El almacenamiento En Big Data O el análisis En Big Data Bueno Entonces ¿Qué se hace Con los Ya les comentaba Tenemos Se crean herramientas Ya las hay Las herramientas En el mercado Falta el conocimiento En el mercado Falta mucho conocimiento En el área De Big Data Se hacen Las investigaciones Referentes Todo esto Se va a procesar Obviamente En un determinado Tiempo Yo de hoy para mañana No puedo tener Toda la información En dado caso Que no tenga También todas las herramientas Adecuadas Porque eso depende De las herramientas Que tú como empresario Y tú como encargado Del departamento Estés utilizando Hablando del departamento Sistema Claro Asimismo Puede ser Un diagnóstico De Un diagnóstico De 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 mi servicio Si hay algún problema ¿Cuál es la raíz De mi problema? Si todo está bien De todas formas Debo verificar De esa manera Podemos decir Que se pueden Aprovechar Los servicios Se aprovechan Toda la capacidad De almacenamiento Que nosotros Tenemos Se pueden analizar De mejor manera Cada una De la información También nos ofrece Calidad del servicio Tolerancia a fallos Que yo sé Que a muchos De los que estamos acá Que trabajan En el área Les ha sucedido mucho ¿Cómo ustedes Pueden soportar Los fallos? Hay varios detalles Bueno Tener un sistema De alta disponibilidad Algo así Como un tipo Cluster Pasado en En web service Mi base de datos Voy a tener Un cluster De mi base de datos De mi big data En ese momento De la herramienta Que estoy manejando Eso es como Para Por decirlo Tener el espejo De mi herramienta Que no se me pueda Perder ningún dato Y que pueda tener Los datos Todo el tiempo Como también Nosotros sufrimos Problemas Alguna falla También lo sufren Los usuarios Es recomendable Que también Para los usuarios Existe el plan B O como se le llama Personalización a fallas Por parte del usuario No solamente Está de nuestra parte Sino Ofrecerle también A los usuarios Grandes oportunidades Existen algoritmos De aprendizaje online Para el tipo De recuperación Esos algoritmos Están basados En la inteligencia artificial Cada uno De los proveedores De servicios Es quien los brinda Ya no son creados Por la empresa Y esos están brindados Ya están creados Cada uno Tiene lo suyo Y lo que les mencionaba Ahorita Muy relacionado Predecir Dependiendo Como haya sido Mi calidad del servicio Mi historial De calidad del servicio Yo voy a predecir A futuro Cómo será La calidad del servicio Mirar el historial De mi calidad del servicio Pero el detalle Es predecir Con exactitud Que te garantiza a ti Que lo que tú estás Dando como una predicción Se va a cumplir O no se va a cumplir Eso sí ya pues Yo no se lo puedo garantizar Yo no se los Yo no se los puedo decir Ya eso sí son Diciéndoles De una manera Los secretos Que tiene cada una De las herramientas Y cada una De las empresas Que brindan Las herramientas En cuanto a Business Intelligence Tiene Perdón En cuanto a Disponibilidad Nosotros Como Como encargados De un área De sistemas Tiene ciertas ventajas Uno que es Aumento de la capacidad De almacenamiento Bien ya pues Eso sobra Eso está retrillado Decirle lo del almacenamiento En Big Data Tenemos mucho espacio O podremos recopilar Mucha información En gran espacio Hiciéndolo de alguna manera No solamente va a ser Toda la información Que yo manejo De mis clientes Y de mis proveedores Va a ser la información Que yo puedo obtener De otros lugares Que me va a servir a mí Y que le va a servir A los demás Para brindarle El procesamiento De la información Va a ser mucho más rápida Si lo saben administrar Lo recalco mucho Porque eso es uno De los grandes problemas Si sabemos administrarla Nosotros podemos tener Buena capacidad De procesamiento Y buen tiempo De respuesta Y la disponibilidad De los datos Es algo que les mencionaba Anteriormente Siempre deben estar Disponibles los datos Relacionados con las Tres o cuatro Vez que les mencioné Al inicio Siempre deben Ser veraz Es confiable Pero también Tiene ciertas desventajas Perdón Otras ventajas Reduce los riesgos Optimiza Optimiza los procesos Que eso es igual Que lo que les mencioné De la respuesta Mejora tu relación Con el cliente Ya puedes De cierta manera Establecer un lazo De confianza El cliente va a confiar En ti Porque tú siempre Tienes la información A la mano Asimismo Mejora la eficiencia Puede ya sea Bien disminuir Los costos Referente a tu Competencia O tener mejores costos Dependiendo De la calidad De tu producto Puedes tomar Decisiones En el tiempo real Puedes predecir Que ya se los había Mencionado Podemos predecir Dependiendo Cada uno Del comportamiento Que tienen Que tienen Los usuarios Que tienen El mercado Pero también Tiene una desventaja Cuando queremos Implementar Big Data Como se los mencioné Ahorita No es solamente Porque yo quiero O no es solamente Porque Hoy está sonando El Big Data Y en Campus Party Han hecho Cinco conferencias De Big Data Por ejemplo Y como lo hicieron En Campus Party Entonces Quiere decir Que eso está bueno Entonces la primera Pregunta es Yo tengo la necesidad De Crear Digamos que Unirme a la tendencia De Big Data En mi empresa Mi empresa Nomás cuenta Con 100 empleados Tiene 200 clientes ¿Qué tanta información Se puede generar? Si la necesito Tengo los recursos El costo de Big Data No son ni 5 Ni 10 millones De pesos Ya estamos hablando De Uno estaba Hay más De dinero Ahora No solamente En Colombia Big Data Generalmente No tiene gente Que la trabaje A grande rasgo Acá en Colombia No encontramos Mucha gente Que trabaje Big Data En realidad Son contadas Las personas Y si una empresa Desea Implementar Big Data Acá en nuestro país Tiene que traer Gente del extranjero La de acá También está costosa Pero en realidad No hay gente Y se necesita gente En ese mercado Bien Si yo no sé manejar La información Que capturo Con el Big Data Si la puedo implementar La tengo que gestionar Tengo que saber Dónde la voy a almacenar ¿Qué voy a hacer Con esa información? ¿Por qué voy a obtener Toda la información? En dado caso Que yo no haga Ninguna de esas cosas Voy a sufrir Una infosicación Voy a tener Un gasto innecesario Y en vez de tener Una ganancia Para mi empresa Lo que puedo es Llevarla a la bancarrota Son cositas No sé si alguno Que esté acá Es experto En Business Intelligence O ¿Quién? Nadie Ya usted sabrá Un poco más De lo que yo Le estoy mencionando Y por Pues no menos importante Tenemos La privacidad Que yo tenga Mucha información En mis Alojados En mis servidores En la nube Donde la quiera alojar No quiere decir Que esa información Sea privada Muchos dicen Que Más adelante Les mostraré Unas encuestas Que dicen Que Big Data Me ha ayudado A mejorar Mi seguridad Pero en realidad Big Data No nos ayuda A mejorar La seguridad Big Data Te recoge La información Tú como encargado Eres quien Debe poner La seguridad A tu información Qué técnicas Y qué estrategias Y así mismo Qué herramientas Estoy utilizando Para que mi información No sea utilizada Por personas Que no deben Estas son algunas De las herramientas Que se utilizan Hoy en día Para Para Big Data Está Hado Que realmente Es la que está sonando Existen muchos Evangelizadores de Hado Está sonando mucho Pero le sigue Le sigue Hive Le sigue esta 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 Aunque muchos Prefieren Hive Dicen que Hado No ofrece Todo lo que quieren Obviamente Nosotros simplemente Utilizamos lo que queremos Cassandra Cassandra es la que está Utilizando Twitter Hado Es Es libre Creada en Java Podemos descargarla Si podemos Implementarla Pero por acá Un señor Fue un poco más Tuvo la astucia Más grande que yo Entonces Reunió Reunió Todas las herramientas Por Digamos Que hizo un paisaje No me alcanza Hasta allá Hice un paisaje Las clasificó Por tecnologías A ver si me acerco Un poquito Porque no No alcanzo Por lo menos Las tecnologías Una de las que Les había mencionado Por allá Están las de Business Intelligence Si se las alcanzan A ver Tenemos Oracle Tenemos IBM Que son uno De los que están Digamos que Pesados en el mercado Actualmente Otra que está Bien pesada SAP Pues no sé Microsoft En realidad No sé Cómo estará Microsoft En eso De pronto Alguien de acá Que conozca Microsoft En esos aspectos De hecho De hecho La última Se llevó Por delante A muchos De la Microsoft Microsoft Ok Perfecto Una colaboración Miren Acá abajo Están las estructuras De bases De datos Apoyo Acá lo que dijo Su nombre Perdón Alejandro Apoyando acá Lo que dijo Alejandro Ciertamente SQL Server Se incluye Dentro del pasaje Por allá Otra que cabe Resaltar Y análisis De las infraestructuras Tenemos Horton Word Y Vertical Que están Digamos que En el boom También en estos momentos Tenemos Les presenté Acá unos Casos de éxito Que encontré Obviamente No son todos Hay muchos casos De éxito Quise resaltar Los colombianos Tenemos tres colombianos Que son Activos S.A. Una empresa De Bogotá Que se dedica A gestión De recursos humanos Precisamente Hace como Tres años Aproximadamente O en 2007 No recuerdo Exactamente Decidió Unirse A O decidió Implementar El Big Data En su empresa Colombina La empezó a utilizar En el 2007 Que hace Colombina Colombina Su distribución De tiendas No solamente Aquí en Colombia Sino en los demás Países Donde tiene cobertura Organiza toda la información La une Y está En la nube Pero con Big Data Y Nutresa Pues también La tiene La tiene Hace cuánto tiempo La tiene Hace ratico Pero En realidad Ellos dicen Que le ha funcionado Que ha mejorado Sus Sus ventas Que ha mejorado Su competitividad En relación Con los demás Pero también Como Obviamente Todos conocemos Netflix Amazon Coca-Cola LinkedIn I LinkedIn Ellos ya Lo implementaron Hace rato Me estuve viendo La conferencia Que ofreció El señor De Coca-Cola Era el encargado De Business Intelligence De la empresa Y él dice Que a partir del momento En que decidieron Utilizar Big Data De cierta manera Todo lo que ellos Ofrecían Fueron mirados Desde otro punto De vista Los clientes Ya no eran mirados En la misma forma Así como Sus clientes Y proveedores A ellos No lo veían De la misma manera Sus ventas Aunque nunca Han estado abajo Pero sus ventas De todas formas Dicen que aumentaron Causas del fracaso Lo que le mencionaba Ahorita Es el que La planeación Nosotros tenemos Antes de implementar Big Data En nuestra empresa Tenemos que planear Cuando la tengamos Qué vamos a hacer Con ella Y para qué Nos va a servir Entonces Eso es algo Muy importante Luego de eso Bueno Luego de eso No Eso no es un orden Prioritario Sino que yo Lo coloqué De esa manera Era un caso Era un caso Que me encontraba Específico Alguien como Director de la empresa Quería implementar Big Data Pero el director Le dijo Tenían los recursos Aceptó Pero Tiempo después Ya el director De la empresa El gerente Se desinteresó Entonces Todos los recursos Ya no iban a ser Ya no estaban disponibles O toda la gente De la empresa No daba la información Necesaria No daba permisos Necesarios Para tener Todos los datos Requeridos ¿Qué pasó? En la empresa X Fracasó Y Eso fue De uno De los sistemas Que le mencioné El Big Data Mal implementado Diciéndolo de alguna manera Llegó al fracaso A la empresa Entonces Quise resumirlo Algo así como Falta de compromiso No son las palabras Correctas Pero Así mismo Está la falta De acceso A la información Como también Está el sobreacceso A la información No todas las personas Pueden tener acceso A la información Que yo manejo O por Causas de Situaciones Yo no tengo acceso A toda la información Que necesito No solamente Para Para la estrategia Sino para Podérsela brindar A mi cliente Y lo muy Lo que he resaltado Harto La falta de conocimiento Nosotros Antes de ponernos En esto Tenemos que Estar seguros Y ser capaces De poder administrar Una plataforma De Big Data Poder administrar Todas las herramientas Y sacarle Mayor provecho A esas herramientas ¿Cómo estamos en Colombia De Big Data? ¿Alguien ha leído Los últimos reportes De las últimas encuestas Realizadas ahora El mes pasado El Big Data Ninguno? Ninguno Miren Supuestamente Con el Big Data Se están tomando Las mejores Eso fue Esa es una cuenta Que se hizo Nomás a Colombia A empresarios colombianos Personas encargadas Del área El 92% De los encuestados Dijo que el Big Data Te ayuda a tomar Mejores decisiones Eso es Muy cierto El 42% De ellos Dijo Perdón El 66% Dijo que si tú tienes Big Data Vas a llegar Al éxito Pero si no lo tienes Vas directo A fracasar Eso es lo que les mencionaba Ahorita Si yo tengo una Mediana empresa Que no la necesito No quiere Que no implemente Big Data No quiere decir Que yo voy a fracasar Pero eso es lo que Dicen ellos Sexto La seguridad Si yo tengo Big Data Voy a tener más seguridad Ustedes que dicen De acuerdo a los que Le había mencionado Big Data A mí no me está Garantizando mi seguridad No es que yo Quiera debatir La respuesta De la encuesta Pero desde mi Punto de vista Y según Todo lo que yo he leído E investigado Y demás A mí Big Data No me garantiza Que la información Se asegura Solamente me dice Que yo tengo la información Y que se la hace administrar Y se implementar todo Voy a tener seguridad El 33% dicen Que a mejor Esos 33% Son las personas Que sí Lo han aplicado Sí lo han implementado Que le ha generado Una ventaja competitiva Y listo Y ahora miremos El otro lado El otro lado De la encuesta Este fue Se le hizo A las mismas 186 personas Empresarios En Colombia No existe La cultura Del Big Data O sea El 46% No existe No existe la cultura De Big Data 42% De los encuestados No tienen planes De implementar Big Data En sus empresas Aunque lo sepan Aunque tengan cultura No tienen No tienen en sus planes Hacerlo Tercero La economía De la Empresa colombiana No puede satisfacer Los costos Del Big Data Y Del Big Data Y por último No tenemos El conocimiento Necesario Para implementar Big Data Eso es lo que Les menciono ahorita No tenemos Todo el conocimiento Para implementarlo O la gente No sabe No sabe Qué Big Data No sabe Qué le puede ofrecer A la empresa Eso Para mayor información Me mandan un tweet Y le mando A la página Oficial De donde saqué Todo eso ¿Y cómo estamos En Latinoamérica? Bueno El 32% Está sin planes De implementar Big Data Eso ya no es solamente Colombia Es toda Latinoamérica El 24% Están evaluando Implementar Big Data Pero todavía No lo han evaluado Y el 36% Tiene aproximadamente Un año Que empezó A utilizar Big Data En su empresa No nos presentaban Si le había funcionado Correctamente Si las habían administrat Simplemente nos daban Información Así de llana Entonces Viendo un poquito Esto acá Yo creo que Si nos hace falta La cultura Y el conocimiento En cuanto al Big Data Y acá Les traje Dos ejemplitos De las empresas Que ofrecen Big Data Sensete Es una empresa Colombiana De hecho Ayer Acá estuvo El CEO De Sensete Explicando un poquito Ellos ofrecen Ofrecen los servicios De Big Data Obviamente Entre otros servicios Que también ofrecen Para paradigma Para paradigma Tecnológico No es colombiana Es una empresa española Pero ofrece Los servicios Desde España Hacia cualquier parte Del mundo Si alguno De los que está aquí Desea Y pues Si alguien Tiene preguntas Aportes ¿Me prestas Este para las preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Se da por entendido Que todos Se volvieron Expertos En Big Data Con esta charla Primero Agradezcamos Por favor A la ponente Agradezcamos 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 Agradezcamos